Que el amor es para Dios, es para Dios, es para Dios Que el amor es para Dios, amor y pluripendidad Que el amor es para Dios, es para Dios, es para Dios Que el amor es para Dios, amor y pluripendidad Contestad en el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Contestad en el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Libertad, libertad Libertad Contestad en el Espíritu de Dios Hay libertad, hay libertad Viviendo que si te vives Como es que te vives, viviendo en el Espíritu de Dios Rota, fueron las cadenas Que estaban cantando a mi corazón Vive, tu me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre Señor Rota, fueron las cadenas Que estaban cantando a mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!